Hola Hola Daniel, Emanuel Bonomo te habla ¿Qué haces tema que decir? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien por suerte Bueno, te molestaba unos minutitos para hacerte algunas preguntitas para el portal visionshow.com.ar Dale Bueno, ¿todo bien vos? Todo bien por suerte Bueno, ¿cómo estás viviendo por estas horas? Ayer estuviste en un programa de Canal 26 y ahí es como que se encendió la mecha Y hoy vino como las repercusiones de la contestación de Jorge Rial ¿Vos tenés conocimiento de lo que dijo? Mira, me lo contaron porque yo estaba en la calle de la mañana Te cuento como fue la cronología Ayer creo que el programa de Luisito Bremer y de Paula Trapani en Canal 26 Y desde la semana pasada que me venía invitando Mauro Viale Y bueno, la semana pasada no pude, los primeros días de esta semana tampoco pude Entonces, acepté, pude ir hoy Entonces, este, yo lo único que dije Obviamente, los periodistas no me llaman para expresarme acerca de los azulejos antiguos Me llaman para preguntarme cuál es el tema de la semana Me preguntaron por lo de Jorge, opiné como lo hago con todos los medios Y tengo entendido, porque después yo de Mauro salí a la calle Porque tenía trámites que hacer Entonces, me llamaron y me contaron que habló mal de mí en la radio Que era un jorete, que era resentido, que era mala persona Y yo creo, te digo la verdad, yo creo que él habló de mí, pero mirándose a un espejo Porque yo no soy mala persona No soy resentido, no tengo motivos por ser resentido Yo me fui del programa, porque mi canal a mí no me reconoció dos semanas de vacaciones Más estando en un tratamiento por ataque de pánico Y todas las cosas feas, se las dejo para él Creo que no las tomo que fueron para mí Aunque él me las haya dicho hacia mí, para mi persona No, la verdad, no me importa lo que diga a esta altura de la vida a Jorge Rial Momentos buenos, algunos momentos malos Pero fueron nueve años de trabajo Que yo lo pasé muy bien con mis compañeros, con todos Y que le agradezco al señor Vila, que me ha dado trabajo y todo Como le agradecí el último día de la reunión a Marta Bucana Que fue la persona que no me dio las dos semanas de vacaciones Yo me paré, le agradecí después de cinco charlas y media hora de conversar Me paré, le di la mano y le dije Marta, gracias por este nuevo año de trabajo Agradezco al señor Vila y al señor Jorge Rial Y bueno, en la calle me agarró un episodio de pánico Como sea el médico Y después mi internet, doce días Que esa historia creo que todo el mundo lo sabe Claro Sin teléfono, sin celular, sin computadora, sin televisor Y cuando volví la primera nota que di Fue para él, la vi a mis amigos, a Polino y a Tauro En Radio 10 y también ahí creo que se molestó Después se molestó Jorge cuando corrió un rumor de que yo iba a entrar en la casa de gran hermano Que no era cierto y el tiempo lo dijo Él escribió cosas feas de mí Escribió que yo me había ido del canal sin saludar a nadie Yo me hablo con todos Me mensajeo con todos Me voy a comer con la gran mayoría de los chicos Claro, o sea, no tenés una relación tal vez directa con él Pero digamos con tus chicos No, con él no tengo relación directamente No tengo hoy relación Sí con todos mis compañeros Muy buena relación Y de hecho En América me han invitado en un par de oportunidades Así que supongo que hasta el día de hoy Las autoridades no tendrían problema en invitarme Claro Porque si en el día de hoy volví a ir Porque supongo que Mauro me invita Y si la gerencia sabe que va y a mí no me quieren Le dirán No me invites Me invitaron Así que Yo me fui muy bien De hecho Vuelvo aquí al canal y todos los chicos Compañeros de técnica, producción Todos me vienen a saludar, ¿entendés? Y por qué pensás que él tomó, digamos Desde el momento en que vos te fuiste Diciendo que no saludaste a nadie Ahora, digamos ¿Por qué pensás que toma esta represaria? ¿Por qué te ataca tanto? A través de Twitter Que hoy puntualmente lo que puso a la mañana ¿Qué dijo? Digamos un insulto muy feo sobre vos Porque estabas hablando en el programa Pero repitímelo, repitímelo No, no, no No me importa escucharlo ¿Qué dijo? No, no, lo que puso puntualmente en Twitter Fue la mierda de Daniel Rinaldi opinando sobre mis hijas Te salió el sorete de persona que sos Eso es puntualmente lo que puso en Twitter Y después habló en su programa En Ciudad Gótica en Radio La Red Y hizo como una especie de monólogo Contestando, digamos A lo que vos habías hablado ayer en el programa de Canal 26 Y hoy a la mañana con Mauro Viale Diciendo que no entendía Cómo te podían dejar entrar al canal Diciendo que vos te fuiste tan mal No, esa es la versión Y la verdad que miente Y la verdad que está equivocado Porque si me dejan entrar Imaginás que yo no estoy en la puerta de los canales O de América Déjenme entrar Quiero hablar del tema real A mí la verdad no me importa nada Me convocan de invitados Como me invitan Pero de todos los programas Y no es de hoy No es que yo necesito cámara ni aire Porque gracias a Dios Porque gracias a Dios tengo mi programa Y además gracias a Dios Desde la época que yo empecé Todos los programas me invitan Y te puedo dar títulos Me han invitado más de una vez a Susana Y no a jugar Me han invitado al living Más de una vez al programa de Mirta Legrán Más de una vez al programa de Fantino Más de una vez al programa de Pamela David Más de una vez al programa de AM Donde yo no necesito prensa A mí yo no voy a los canales A los que ustedes denme cámara Háganme una nota No, a mí me llaman Me invitan y según mi agenda Y yo puedo responder con cordialidad Con mis colegas voy Sí, sí, de eso puedo dar fe también Que siempre necesitamos alguna nota Bueno, como en este caso Que la estás dando para nosotros ¿Por qué pensás que él toma siempre Esta manera de responder? ¿Pensás que le cuentan las cosas Y tal vez él no las escucha? No, porque digamos Puntualmente lo que le molestó a él Sí, puntualmente parece que Lo que le molestó a él hoy Es que dijiste que una de sus hijas Estuvo mal Sí, porque esa información Y me entendí No le faltó el respeto Porque aparte Lo que molesta siempre Son los tonos Sí, sí, sí Yo te puedo decir Sí, hijo de puta Aténdeme, que no me atendés Cariñosamente Sí, sí Y también puedo decir lo mismo Agraviando, maldiciendo Y yo lo que conté Es que no sé Como vino en la conversión Que Tomás Lente O Mauro Viales Me preguntaron Cómo estaban Aunque si yo hice Dije Bueno, sé que Una de las nenas Estuvo en carne estos días Porque obviamente Eso matizó el problema de los papás Claro, sí, sí Y lo sé por el entorno de la mujer ¿Entendés? No es que lo inventé él O lo sé por el entorno de la mujer Entonces Creo que él se agarra de cosas Para pelearse solo en la vida Y hay muchos ejemplos A lo largo de la vida Que él se pelea solo Con los famosos O la gente del ambiente Sí, 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 sí Sí, puntualmente aparte Lo que decía es que Como que era mentira Y que si tenías un poco de vergüenza Que te tenías Y agradecimiento Que te tenías que ir de ese canal Digamos, siempre como haciendo referencia Como que vos tenés una mala relación Y nada que ver Sí, bueno, miente Porque mirá la relación que yo dejé Que me siguen invitando O sigo yendo Y no sé qué otra cosa más Que me vale No sé, no sé ¿Por qué me voy a ir? Si a mí me invitan Y yo tengo ganas Voy Y vos cómo tomás ¿Cómo tomás los agravios Que tiene él? Como desagradecido Rencoroso Mala persona Desagradecido Me parece que es él Yo soy muy agradecido En todas las notas Hablo del canal De la gente que me dio trabajo Desde la parte gráfica Desde Lucho Y todos los programas Por los que pasé Entonces me agradecido Tal vez así que en la reunión Despedida del canal Le dije a Marta Bucana Me agradezco a ver al señor Vila Y al señor Real Por los nueve años de trabajo No lo soy Es mentira Una mentira más Resentido Resentido no soy Sigo mi vida Me ocupo de mí De mi familia De mi trabajo Gracias a Dios Tengo un programa Desde hace tres años Ahora por CN23 Los dos a las once De entrevistas Sí, no soy nada Es lo que dice él Entonces él se enoja Te repito Se enoja consigo mismo Y se enoja solo Él conmigo no va a tener pelea Yo le puedo contestar Porque si a mí me buscas Yo te contesto Hay que ver con qué tono Él va con tono agresivo Injulioso Yo no Él finalizó Él finalizó Y a la mañana El monólogo Digamos Su enojo En la radio Diciendo que le encantaría decirte Todo esto en la cara Pero Que seguramente Vos vas a salir corriendo Y ahí finalizó Digamos Como buen Bueno y ahí lo dejó Con puntos suspensivos Y bueno Si tiene ganas de Eso lo dijo verbalmente Sí, sí, exacto Y si quiere verme la cara Que me venga a ver Yo no me escondo Hubiera ya que le molestó tanto Hubiera ido al canal Que está a una cuadra De la radio Y me veía Yo no me escondo Nunca me escondí Siempre me enfrenté Con la gente del espectáculo Y nunca me escondí Siempre doy la cara Siempre me enfrento Doy las explicaciones Así que yo no me escondo Tal vez el que no me quiera encontrar Es él Porque él sabe muy bien Dónde encontrarme En un canal Me podría haber ido a ver Lo voy a buscar No tengo nada que decirle Y no lo quiero ni verlo No me interesa verlo No me interesa verlo De hecho Previo a A esto que te estaba mencionando recién Él lo que dijo Es que estabas mintiendo Y que mejor salgas de ahí Porque iba a salir él De la radio Y te iba a cagar a trompadas Así que si tenías Un poco de vergüenza Y agradecimiento Que tenías que ir de ese canal Esas fueron las palabras textuales Que él utilizó Para vos Mira Yo no me viven nada Me invitaron Lo pasé muy bien Me trataron muy bien Como siempre me tratan a mí Y no sé Él siempre amenaza Que va a acabar a trompadas a la gente Y le gusta esa Esa cosa mafiosa Que tiene de hablar ¿Entendés? Es agresiva Y de maltrato Es que es Siempre Así Con todo esto Digamos con este audio Que él habló Con los tweets más tempranos Pensás tomar algún tipo De represaria legal Alguna carta documental ¿No me acomodo? Si con todo esto ¿Qué sucedió? El audio Más los tweets ¿Pensás tomar alguna represaria legal? Alguna carta documental La verdad Nunca lo hice No creo que lo haga ahora No creo que vaya a perder tiempo La verdad es eso Bien Tengo experiencia en el medio Y es perder tiempo De mi parte No Pero que Si me habla Yo le voy a contestar Si me busca Me va a encontrar Bien Bueno Yo no soy de callarme Y de tener miedo Yo no le tengo miedo Yo le voy a contestar Todo lo que diga ¿Entendés? Yo no digo nada malo Ni curioso Ni respetuoso Yo soy respetuoso ¿Entendés? Muy respetuoso Y saliendo del plano De esta pelea Que hoy No sé si sabés Pero fue Trending Topic Fue uno de los temas más comentados Tu nombre Hoy a la mañana en Twitter Porque todos querían saber Que era lo que había pasado Con Daniel Rinaldi ¿Cómo tomás vos? Digamos ahora hablando Desde el punto de vista periodístico La relación de Jorge Real Con la niña Loli ¿Lo creés? ¿Pensás que es algo pasajero? ¿Que es prensa? Nunca pensé que yo iba a blanquear No me importa nada La relación Ella me parece una chica Bonísima Bellísima Y lo que tengo para decir Es que si son felices Que sigan adelante Pero no sé Para mí no va a durar mucho tiempo Fue raro digamos La forma en la cual Digamos Se fueron de vacaciones a Italia Con un equipo periodístico Casi en el bolso, ¿no? Claro Sí, bueno Ventura contó que Que quería tener la primicia Así que bueno Me acuerdo que perfil El domingo ese tituló Jorge Real se va a Venecia Y un fotógrafo Yo lo pusieron en el título ¿Entendés? Pero bueno Lo tomo con el tema periodístico Y bueno, querrían tener la primicia Bueno Bueno, Dani Ahora cambiando totalmente ¿Cómo está tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo tele? ¿Tenés proyectos? Estoy contento Estoy con muchos proyectos Estoy haciendo mi programa Hace tres años Se llama Detrás de escenas Que sale por CN23 Los dos a las 11 de la mañana Son entrevistas a famosos En la intimidad de sus casas Generalmente Tengo muy buenas respuestas Tengo muy buenas respuestas De los famosos Así que estoy muy bien Ocupando de eso De mi familia Compartiendo tiempo Con mis amigos Y con ganas de volver Tal vez algo diario Tanto en televisión Como en radio Estoy preparado para eso Y tengo ganas Ya me saqué de un par de temas De encima Así que ya lo puedo hacer Bueno, bueno Y de salud ya estás mejor Estoy bien Por duda recuperado De ese tema de pánico En enero mismo Cuando yo volví Ya volví bien Gracias